bienvenidos a nuestro canal de ph este día estamos justamente a 11 días que ya va terminando este día digamos a 10 días 10 días de que termine el año 2022 y algo muy importante que debemos todos de saber que lo que resta del año hay que hacernos unas personas y reconocibles para este 2023 es decir todo lo mejor y dice a veces uno pues ni a 10 días que que puedo cambiar que puedo hacer ser bueno si se puede hacer algo se puede hacer mucho y desde luego definir bien los propósitos pero no propósitos sin objetivos sin fechas y ponerle caducidad sin ponerle un propósito real es decir ir al gimnasio el lunes pero el lunes de que en cuanto tiempo a qué hora vas a ir al gimnasio es decir tener bien medido bien estructurado lo que vas a hacer es decir si tu propósito es comprarte algo cómo vas a hacer lo vas a ahorrar lo vas a distribuir de tu ganancia sólo vas a invertir si tu propósito es estar más tiempo con tu familia también tienes que pensar evaluar y plantear si tu propósito es viajar y quieres ahorrar el dinero suficiente o simplemente conocer un nuevo lugar igual así es que te necesitamos a 10 días prácticamente de terminar que resta del año y podemos convertirnos en personas irreconocibles como bueno hay que crearnos un horario ordenar nuestro tiempo cuando estamos estresados es el peor momento para ordenar nuestro tiempo y nuestro espacio así es que hay que aprovechar hay que levantarse temprano a veces uno dice que madruga dios le ayuda pero en realidad tiene su sentido y su razón porque aprovechamos más el día lo descansamos después de la tarde noche nos queda tiempo libre podemos crear una lista de pendientes es decir lo que vamos a hacer en el día lo podemos estructurar definir las fechas de las metas y desde luego buscar una forma forma una alternativa para podernos presionar con nuestra agenda electrónica con alarmas o con cualquier otro medio stickers para poder definir lo que realmente queremos como nuestras metas 2 enfócate en una sola cosa es decir todos queremos conseguir resultados pero nadie está dispuesto a enfocarse hasta conseguirlas entonces el espacio de la situación actual y de tu lugar actual requiere de que te enfoques en lo que querés hasta llegar al final porque si vemos ahora y queremos llegar al punto b decir tenemos que enfocar cómo vamos a hacer para llegar a ese punto b como con qué estrategia con qué acción es decir definir lo que realmente queremos para llegar a este punto por ejemplo lo que mencionaba ir al gimnasio pero para qué querés ir al gimnasio para sentirte bien físicamente o porque realmente querés bajar de peso o porque así simple y sencillamente querés ir a socializar o porque simplemente querés ir a tomarte fotos es decir hay tantas cosas por las cuales decir el por qué voy a llegar a ese punto por eso es importante repito enfocarse en una sola cosa porque no podemos abarcar todo en el mismo tiempo en el mismo momento número 3 conseguir ser mejor todos los días pero cómo podemos hacer esto bueno con hábitos hay que empezar uno por uno por ejemplo tu meta puede ser yo quiero leer un libro vas a leer una página diaria después te guste el libro vas a leer cinco páginas diarias por ejemplo vas al gimnasio obviamente no vas a levantar una mancuerna de 50 libras en cada brazo de la noche a la mañana es decir es un proceso gradual vamos a mejorar poco a poco querés ahorrar porque te querés ir de viaje o porque te querés dar un gusto o porque querés abrir una nueva sucursal es decir hay formas claro la gente va a estar a tu alrededor criticándote diciéndote cómo lo tenés que hacer cuando hay gente que nunca lo ha hecho así es que oídos sordos ante eso y enfocarte en lo que realmente vos querés vos necesitas o realmente cuál es tu objetivo por eso es importante que antes obviamente lo hayas definido para tomar esa decisión y desde luego pues mejorar todos los días luego esforzarte por evaluar las cosas de manera objetiva no todo va a salir bien al principio no todo va a salir color de rosa al inicio hay altos bajos hay desencantos hay momentos en los que no no se puede uno dice estoy cansado me rindo tiro la toalla y realmente hay que ir paso a paso consiguiendo todo lo que nosotros pretendemos hay que preguntarnos cómo me puedo controlar o qué puedo mejorar o mejor dejo esa tarea por este momento dejo esta actividad me voy descanso duermo me tomo un tema relajo me voy para la hamaca me voy para algún lugar donde yo me siento tranquilo y luego pues continuas no es pecado ni siquiera decir hoy pauso y luego continuó lo lo que sí es erróneo y no está bien es decir tirar la toalla por completo y abandonar el objetivo que te planteaste al momento y luego pues número 5 crear una red de apoyo pero no una red de apoyo que a veces uno dice no quiero dejar de tomar puede ser tu objetivo para el 2023 entonces te vas a reunir en enero con personas que habitualmente toma lo digo en el buen sentido de la palabra pues porque si ese es tu objetivo dejar de tomar alcohol pues no te vas a reunir con gente es decir buscar redes de apoyo que lleven a cumplir tu objetivo por ejemplo personas que realmente quieran apoyarte en emprender personas que quieran apoyarte en lograr tu proyecto de vida por ejemplo algunas deciden montar un pequeño negocio desde cero y muy probablemente las familias apoyen o muy probablemente no pero poco a poco se va conociendo el terreno bueno el punto aquí es no no cansarse buscar personas que realmente te apoyen a veces dicen uno no es profeta en su propia tierra pero ánimo esto es así hay que continuar siempre hay que como dicen a veces juntarse con las mejores personas y que también la vida pues le va diciendo a uno quienes son esas mejores personas y número pues 6 también entra en un estado de concentración decidir en qué momento vas a enfocar tus energías en qué momento pues de la mañana de la tarde de la noche hay unos que son búhos que se concentran mejor en la noche madrugada hay otros que parecen gallitos madrugadores que les gusta concentrarse más en la mañana y así puedes buscar tu momento para deshacerte de cualquier distracción y enfocarte pues en las actividades donde vas a producir más y donde tus ideas se van a generar número 7 ya si tienes la dirección y el camino claro pues recuerda siempre cuál es tu propósito mantén tu propósito bien claro y pues define bien tu camino número 8 deja de buscar excusas el universo te escucha tanto que a veces nos pone tantos tropiezos en el camino y uno dice bueno aquí paro y me desvío pero luego retorno el problema es vas a retornar o te vas a quedar estancado muy probablemente en el año 2022 nos pasó esas cosas que nos quedamos estancados redireccionamos pero nos volvimos a encarrilar pero otros pues nos quedamos ahí en el camino y eso pues hace que perdamos nuestro propósito real y así pues termino con estos propósitos para el año 20 23 todavía estamos a tiempo pensemos 10 días que realmente es lo que queremos tampoco hagas una lista para santa claus de 20 propósitos y 20 objetivos no empecemos paso a paso si basta con comenzar con tu objetivo de enero inclusive de este mes de diciembre si tu objetivo es dar bondad caridad en tu aprendimiento en tu proyecto de vida o pasar con más tiempo con tu familia o reencontrarte con los suyos nunca es tarde para lograr un propósito recuerda que siempre motivo principal eso pues y que desde luego pues el momento oportuno lo he dicho yo toda la vida es ahora si estamos ya prácticamente a 10 días de finalizar y que mejor para hacerlo ya redefiniendo que es lo que realmente nosotros queremos de parte de la familia de ph siempre nuestros mejores deseos estamos ya por finalizar el año el próximo año también nosotros tenemos propósitos para ustedes y esperamos siempre crecer como canal con su apoyo desde luego suscríbanse si ustedes deseen que vayamos a sus negocios a sus emprendimientos con todo gusto lo hacemos inclusive proyectos espacios turísticos si ustedes nos piden inclusive un ejercicio matemática no lo voy a resolver yo desde luego lo va a resolver Rubén pero estamos siempre para apoyar inclusive en cualquier otro tipo de actividades en los cuales estemos siempre como familia ahí vamos a estar con ustedes apoyando cada uno de sus proyectos y sus propósitos así es que es nuestro regalo para cada uno de ustedes nuestros suscriptores y para los que todavía no lo han hecho pues igual suscríbanse activen siempre la campana para que les lleguen las notificaciones de cualquiera de nuestros contenidos si ustedes son fan de santiaguito y de sus aventuras pues ahí está disponible él sale a veces con unas cosas que es un niño tiene una gran creatividad y también hay que tener una paciencia por esa creatividad que tiene porque igual como todo niño pues hay que tenerle un poco pues de paciencia y también hacerle ver y entender pues las cosas y las situaciones de la vida y muchas gracias por estar siempre pendiente de él de sus aventuras y de cada uno pues de nuestros segmentos que compartimos con muchísimo gusto para ustedes y que desde luego nos da toda la satisfacción de que este año 2022 pues a pesar de todas las circunstancias hemos estado ahí para ustedes y también ustedes para nosotros y lo agradecemos muchísimo así es que no me despido ya porque nos faltan los últimos videos del año 2023 como familia y bueno se cuidan mucho y esperen nuestro tour navideño en el segmento de vagando se cuidan y saludos